Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Open Class en la que vamos a charlar con el profesor José Antonio Báñez Martín. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a charlar sobre la revista española de pedagogía, de la que el profesor Báñez Martín es director desde hace ya algunos años. Y le hemos puesto el título del reto de publicar una revista científica, puesto que en los últimos años se ha convertido realmente en un reto. Bueno, lo primero que quería preguntarle es, aunque algunos de los asistentes ya lo sabemos, pero de su propia voz, ¿qué es la revista española de pedagogía? En primer lugar, yo creo que es necesario, por mi parte, el agradecer la presencia, como dice uno de ustedes, según estoy viendo aquí, dice, ¿cuánta gente conocida? Pues efectivamente, me alegra mucho el ver a tantas personas, incluso de continentes distintos. A todos ellos les doy muy buenas tardes. La revista española de pedagogía no es una revista nueva, sino que es una de las revistas más antigas en el ámbito de la investigación pedagógica y en el mundo. Se inició en 1943 y desde entonces, que ya han pasado algunos años, se ha publicado sin interrupción. De tal forma que en estos momentos forma parte de las diez revistas mundiales de investigación pedagógica más antiguas. Por otra parte, además de su antigüedad, hay que señalar su calidad. Me parece que eso tiene importancia. Si nosotros acudimos a una relación de las revistas de educación que hay en España, pues según los sitios donde vayamos, nos encontraremos con que hay entre 160 y 180 revistas. No es, por tanto, un número pequeño. Bueno, la revista española de pedagogía ha sido la única revista que ha estado durante tres años seguidos en el número uno de todas esas revistas. La revista española de pedagogía es la primera revista que se ha incorporado a los índices internacionales más importantes del mundo. Más importante del mundo quiere decir que el Journal of Citation Reports, que es el índice al que normalmente se acude en los organismos oficiales para hacer una investigación de la calidad de un artículo, pues hace cinco años tenía 105 revistas, de las cuales 102 estaban en inglés. Y entonces a estas revistas se sumaron dos revistas en alemán y una revista en español. Luego, en estos últimos cinco años han entrado otras revistas más. Y en este momento ya el número de revistas en español hay media docena. Pero eso expresa que, evidentemente, la revista española de pedagogía es una revista de investigación pedagógica que trata de todos aquellos temas que son importantes para la investigación sobre la educación y que tiene una repercusión mundial. Efectivamente, se encuentra, como digo, en los grandes índices, pero se encuentra igualmente en la gran biblioteca del mundo estero. Muy bien. Probablemente muchas personas, a lo mejor algunos de los que nos están escuchando, no solamente quieran leer los artículos, sino que puedan estar interesados en publicar. ¿Qué se publica en la revista Espera Pedagogía? Si vamos a la red, ¿qué podemos encontrar dentro de la revista? Pues lo único que podemos encontrar y lo único que debemos encontrar es un artículo de calidad. Es decir, la revista española de pedagogía no es una revista que tenga un único tema educativo, cosa que es muy irrazonable. Por ejemplo, pues hay revistas de educación comparada, por lo cual se sabe que el ámbito de la educación es la educación comparada. Si usted quiere publicar una cosa de educación comparada, puede ir allí. Pero si lo que usted quiere publicar no tiene nada que ver con la educación comparada, no pretende ir allá. La revista española de pedagogía no. La revista española de pedagogía está abierta absolutamente a todos los temas pedagógicos. Pero está abierta a todos los temas pedagógicos que tienen un interés universal y que tienen una calidad verdaderamente sobresaliente, que tienen un interés universal. Es decir, que no sean temas muy ceñidos a un ámbito muy local. Hacer una investigación de cuáles fueron las maestras que dieron clase en la provincia de Toledo en el siglo XIX, pues es un tema que puede ser muy interesante en el mundo de la historia de la educación, pues para ver el desarrollo de la presencia de las mujeres en la educación, etc. Pero no tiene sitio en la revista española de pedagogía. Eso es un tema local. Y es un tema local que, ya le digo a usted, no es que no tenga interés, pero evidentemente no tiene su sitio en la revista española de pedagogía. Dígase lo mismo con temas que pueden tener un cierto interés, pero que en última instancia no tienen una proyección científica. Por ejemplo, a cualquier tienda le interesa tener una cierta idea de qué piensan los usuarios de la tienda, sobre la tienda, qué es lo que tienen que mejorar, etc. Eso quiere decir que en una universidad puede tener interés el hacer una encuesta a tus alumnos de qué es lo que piensan tus alumnos, de cómo estás haciendo el practicum, pongamos por ejemplo. Lo cual evidentemente tiene interés y evidentemente exige una reflexión, exige una cierta investigación científica, etc. Pero no es una investigación científica propia de la revista española de pedagogía. Es decir, que aquellas cosas que se basan en una encuesta de opinión, de interés, pues usted no, tiene que tener una mayor profundidad. Entonces, podríamos decir que lo importante en la revista española de pedagogía es decir, la aportación que yo pretendo hacer aquí es una aportación de primera calidad, sí o no. Es que es un trabajo fin de máster que me fue muy bien evaluado. Pues mire usted, los trabajos fin de máster en líneas generales, no se van a publicar en líneas generales. No digo yo que no haya trabajos muy valiosos, claro que los hay, y que algunos se han publicado, por supuesto. Pero, lógicamente, no son trabajos primerizos, sino que son trabajos que expresan ya una cierta madurez. Muy bien. Antes de seguir trasladando mis preguntas, quiero animar a las personas que están viéndonos que puedan hacer preguntas a través del chat. Y además recordarles que en la parte de abajo a la izquierda de la pantalla hemos subido dos artículos que se han publicado recientemente en uno de los últimos números de la revista, por si alguno de ustedes quiere consultarlos y ver qué se está publicando en este momento en la revista española de pedagogía. Profesor, hemos hablado de calidad. Además del juicio de expertos y de todos los criterios que usted nos ha dado, ¿cómo podemos saber que una revista tiene calidad o no tiene calidad? ¿Qué tipo de herramientas externas hay para valorar la calidad de una revista? Evidentemente, el tema de la calidad siempre es un tema muy complicado, o sea que los criterios por los cuales se mide la calidad es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, si uno va al cine, cuando íbamos al cine hace muchos años, la gente joven, ¿verdad? Pues íbamos al cine a ver películas de quién? De John Ford. Un gran director. Probablemente muchos de los que me están oyendo han oído hablar de John Ford solamente a través de los periódicos, pero no han visto ninguna película suya, ¿verdad? Pero hoy seguimos los mismos criterios. Hoy seguimos los mismos criterios y decir, ¿qué película vamos a ver? Pues en primer lugar vamos a ver las películas de los grandes directores, aquellos que tienen una fama consolidada, aquellos que efectivamente han recibido algún Oscar, aquellos que no son personas desconocidas. ¿Cómo podemos saber nosotros en el mundo de las revistas, cómo podemos saber dónde está esa calidad? Pues eso es un tema importante, porque hay que tener en cuenta que en estos momentos la producción científica es numerosísima. Ya les he hablado a ustedes de que hay más de 160 revistas de educación. Por tanto, uno no puede pretender leerlas todas, hay que ir a lo mejor. ¿Quién te dice qué es lo mejor? Bueno, pues uno de los criterios es lo que he contado antes. Uno de los criterios es decir, ¿cuáles son las revistas más citadas dentro del ámbito de que se trata? ¿Cuáles son las revistas que son recogidas por los índices muy selectivos mundiales que hay sobre cada uno de los ámbitos? Y ese es el criterio fundamental. No quiere decirse que estos criterios sean únicos y que no podamos establecer otro tipo de criterios. Pues por supuesto podemos establecer otro tipo de criterios. Pero estos son criterios razonables. Es decir, en la misma medida en que los artículos de una publicación aparecen en otros trabajos, en la misma medida en que personas ajenas a esa publicación, como es el caso de los que realizan unos índices mundiales, índices mundiales que saben que pueden tener un número muy limitado de elecciones. Como he dicho antes, en estos momentos, hoy, hace cinco años solamente era una. Hoy hay seis revistas españolas en el Journal Citation Report. Pero hay seis, no 165. Quienes hacen esa selección, pues ponen todos los medios para decir cuáles son las revistas más importantes que están escritas en español. Esos son criterios externos que creo que son bastante interesantes. Hablamos de criterios que tienen mucho que ver con el impacto, ¿no? Se habla de que hay que publicar en revistas de impacto, ¿no? Sí. ¿Qué es esto del impacto? ¿Puedes explicarnos un poco más? El tema del impacto puede ser muy discutido porque en estos momentos hay una floración de impactos. O sea que si uno acude a Internet y pinza la palabra impacto, te encuentras con que hay numerosos índices de impacto. Por tanto, si yo empezara a explicar todos los índices de impacto, tengo la impresión de que los oyentes más bien tenderían a dormirse, ¿verdad? Y no pretendo maltratarles de una manera tan terrible, ¿no? Pero en última instancia, el impacto es lo que he dicho. Lo que se lee, ¿tiene impacto en el lector? ¿Le impacta? O por el contrario, pasa como el agua sobre las piedras. O sea, podríamos hacer una explicación teórica de cómo se hace el impacto matemáticamente hablando. Pero a mí me parece que eso es una explicación secundaria. A mí me parece que lo interesante es lo primero. Lo interesante es decir, las cosas que se publican arañan al lector, le hacen despertar algún pensamiento. O por el contrario, le parecen, pues, irrelevantes. Y bueno, pues sí, yo a veces, tomando un poco el pelo a algunas costumbres españolas, que como es sabido, ¿verdad?, pues, hay zonas de España donde aman mucho la boina, ¿verdad? Yo digo que a veces hay cosas que uno dice, bueno, pero esto es zumo de boina. Es decir, aquí no hay una reflexión científica profunda. Lo importante es encontrar esa reflexión científica profunda. Y lo importante, entonces, es que lo que yo lea me impacta, me llama la atención. Y como me llama la atención, lo incorporo en el acervo de mis conocimientos. Y como lo incorporo en el acervo de mis conocimientos, igualmente también lo cito, hago referencia a ello. Esa es la esencia del impacto. Luego, pues, podríamos decir que el impacto hace referencia, pues, al porcentaje de citas que se encuentra a lo largo de los años, de acuerdo con qué tipo de criterios. Pero, en fin, esto ya me parece que es una explicación un poco secundaria. Muy bien, muchas gracias. Bien, veo que hay preguntas aquí en el chat. Nos pregunta Lorena Pérez Pérez. Dice, me gustaría saber cómo fueron los inicios de la REP. Con la universidad donde estudié, realizamos una publicación anual y me gustaría expandir la misma. ¿Cómo comenzó la REP? Ya hemos dicho que fue en el año 1943. Yo llevo muchos años de director de la REP, pero no desde el principio. O sea que, preguntarme sobre los principios es preguntarme cuando yo no estaba en condiciones de poder explicar ese principio, ¿verdad? Pero, vamos, sí que puedo dar algunos consejos. Entonces, a mí me parece que, efectivamente, hay que hacer un esfuerzo considerable, pues, para conseguir que una revista se consolide. Unos esfuerzos que podríamos decir que son unos esfuerzos que a veces son un poquito dolorosos. En primer lugar, en las revistas, algunas revistas americanas, pues, ganan suficiente dinero como para pagar a las personas. Las revistas españolas, pues, se mueven dentro del ámbito de lo gratuito. Es decir, que tienes que hacer un esfuerzo grande que no va a ser remunerado. O sea que eso ya es una cosa que uno dice, bueno, ¿y todo este tiempo quién me lo paga? Y dice, pues, la ciencia. Pero, desde luego, nadie más. O sea que de eso olvídate, ¿no? Pero, además de eso, pues, también tiene sus inconvenientes. Porque cuando publicas un artículo, la persona que ha enviado el artículo entiende que el artículo fue publicado gracias a sus méritos. Y es verdad. Pero eso quiere decir que, por tanto, pues, no tiene que agradecer nada a nadie. La persona que, en cambio, no publica considera que hay un malo en la película, que eres tú, el director de la revista. Con lo cual, hay que reconocer que ser director de una revista tiene sus inconvenientes. Porque, a veces, te granjeas enemistades de personas que dicen, no he conseguido publicar porque hay que ver la manía que me tiene el director de la revista. O sea que esto tiene su dificultad. Pero si no pasas por esa dificultad, no pasa a ninguna parte. Es decir, si publicas cualquier artículo porque resulta que es amigo tuyo, o persona influyente, o amigo de tu jefe, estás perdido. Porque, en última instancia, las cosas no salen para arriba. Por tanto, tú tienes que tener un esfuerzo de calidad. Y para ello, es muy necesario el que tú hagas una evaluación que se llama ciega, o incluso el doble ciego. El doble ciego no quiere decir que le saquen los ojos al autor. Sino quiere decir, simplemente, que lo que tú vas a hacer es que al autor le vas a pedir que te envíe un original sin ningún tipo de referencia autobiográfica y que tú se lo vas a dar a una persona que no es conocida por el autor y que el evaluador no conoce a quién evalúa. No conocer a quién se evalúa da mucha libertad porque puedes decir lo que piensas. No estás pensando en los amigos de esta persona, ni estás pensando en la posición que tiene, ni nada por el estilo, estás pensando con el original que tienes delante. Entonces, a mí me parece que si tú quieres sacar delante de una revista, tienes que seguir el principio del doble ciego. Porque si no sigues el principio del doble ciego, estás perdido. Y tienes que hacer una propaganda de tu revista. Cómo hacerla llegar al mayor número posible de personas. Esto depende de las circunstancias, de los lugares, etcétera, etcétera. En este momento vivimos en una sociedad de la comunicación, vivimos en Internet. Es lógico que las revistas que quieren darse a conocer tengan una presencia en estos medios universales de hoy día. Precisamente teníamos una pregunta en relación a esta cuestión. Nos preguntaba Carmen Escribano cómo ha afectado Internet en la publicación de las revistas científicas. Ha afectado de dos maneras distintas. Una manera es la que acabo de señalar, que es que las revistas científicas, razonablemente, deben tener una cierta presencia en Internet. Razonablemente. Porque no estar hoy en Internet, pues cualquier político sabe que es garantía y que va a perder las elecciones. En el mundo de las revistas científicas no hay elecciones, pero no es una actitud prudente. Es decir, no, esto no tiene nada que ver, esto son cosas, verdad, secundarias. No, no, hay que estar presentes allí. Ha afectado de una manera más discutible, que tiene diversas tonalidades. La primera de ellas es que ha habido quien se ha creído que la revolución de Internet lleva consigo el cierre de las revistas en papel y que toda revista debe estar en Internet, lo cual pienso que es un error bastante importante. Es decir, evidentemente tiene que haber una presencia en Internet y tiene que haber también una presencia de los artículos de la revista en Internet. Pero el decir que vamos a olvidarnos del papel para dejarlo solo en Internet es un error bastante importante que cada vez me parece a mí que la gente se va a ir dando más cuenta de ello. Creo que ha habido algunas revistas que se han precipitado un poquito en decir, bueno, pues solamente papel, perdón, solamente Internet. No, es decir, que es bueno hacer un juego. Por otra parte, es cierto que hoy tenemos de alguna forma la famosa cultura de la gratuidad, que se traduce en los Creative Commons, en que parece que todos los artículos tienen que estar gratuitamente. E incluso, como ven ustedes, nosotros hemos puesto un par de artículos gratuitos. Pero el principio que nosotros seguimos en la revista Española de Pedagogía es que nosotros hemos abierto gratuitamente todos los números desde el año 2000 hasta hace tres años. Pero los últimos tres años no, hay que pagarlos. Y hay que pagarlos porque si no se pagan, no se puede editar. Porque dicen los franceses que la gratuidad no es para gratuito, ¿verdad? La gratuidad no es gratuita. La revista, si se quiere editar en papel, cuesta dinero. Y ese dinero lo tiene que pagar alguien. Ese alguien puede ser papá Estado o pueden ser los suscriptores. Como la revista Española de Pedagogía no tiene a papá Estado detrás de sí, pues tienen que ser los suscriptores. Efecto, la revista Española de Pedagogía tiene presencia desde hace ya bastantes años. No solamente a través de su página web, sino también podemos ver que tiene perfiles en redes sociales donde se van publicando informaciones al respecto, que no todas las revistas lo tienen. Y creo que es una cosa positiva. También a través de Dialnet tiene enlaces a los diferentes artículos, excepto los tres años de embargo, que van avanzando poco a poco. Yo quería preguntarle en torno a otra cuestión que veníamos hablando antes. En la cuestión de los artículos o los libros. ¿Cómo ha cambiado el panorama de la investigación en los últimos años en España? Antes parece ser que se querían publicar o había que publicar libros para poder ser alguien en el ámbito académico. Y hoy cada vez se le da más importancia a los artículos. ¿Cómo ve usted este cambio? ¿Es algo que se va a mantener? Yo creo que son dos dimensiones que cada una de ellas tiene su ámbito. Vamos para poner un ejemplo que me parece que es bastante paradigmático. Podemos poner el ejemplo de Einstein. Einstein empieza a publicar, y me parece recordar que publica del orden de 70 artículos en una revista alemana, Análes de Física. No es precisamente un cualquiera. Podríamos decir, hombre, cuando Einstein publica su primer artículo en los Análes de Física, pues es una persona poco conocida. Es verdad. Eso manifiesta precisamente la importancia de la selección en una revista. A una persona que no es conocida, como era Einstein en aquel momento, el que lo lee, dice, caray, este caballero sabe. Esto que está diciendo es importante. ¿Quién le conoce a este? No lo conoce a nadie. Es un chaval que trabaja, no sé dónde. Pero esto es importante, hay que publicarlo. Y ahí aparece, ¿no? Por tanto, la publicación de un artículo en una revista es una cosa que tiene su importancia y que no es contrario al libro. De alguna manera podemos decir que estamos hablando de un tonelaje distinto. Es decir, que un artículo en una revista no puede ser infinitamente largo. Tiene que moverse entre 5 y 12.000 palabras. Depende de las revistas, pero un artículo que pase de las 12.000 palabras es un poco excesivo. Mientras que un libro tiene que moverse en un mínimo de 150, 160, 180 páginas, ¿verdad? Y en estos momentos los editores te dicen que si pasa de las 300 te lo vas a publicar tú mismo, pero que ellos no te publican un libro de más de 300. Puede ocurrir que sea un poco más, pero en fin, estamos hablando de que son tonelajes distintos. El artículo en una revista tiene que tener una unidad. Es decir, se estudia un problema en concreto que es capaz de ser vertido en ese número de palabras. Si por el contrario el problema es tan grande que no puede traducirse en esas palabras, pues tendrás que hacer un libro. A veces la historia manifiesta que hay artículos de revista que han tenido tanto éxito y han sido tan requeridos los autores para que siguiera hablando sobre este asunto que han originado un libro. No es una cosa excepcional. Podríamos citar muchos ejemplos. Muy bien. Animo a la gente que estáis en casa que puedan hacer preguntas sobre estas cuestiones que estamos debatiendo. Mientras tanto, pues yo le voy lanzando algunas ideas que teníamos por aquí. Antes estábamos hablando de ese carácter universal que tienen que tener los artículos que se han ido a publicar en la revista Espera Pedagogía. Yo me imagino que el idioma puede ser un inconveniente, puesto que el castellano se habla no en pocos países, pero quizás los que se habla no son los países punteros en la investigación educativa en el mundo. Casi toda la investigación está en inglés. ¿En qué medida esa diferencia de lengua puede ser un obstáculo para la calidad de una revista? Es una dificultad para la expansión de una revista. Es decir, si yo publicara la revista española de pedagogía en inglés, evidentemente tendría muchas más citas que al publicarlo en español. Pero la revista casualmente se llama Española. Y por otra parte yo soy español. Y yo amo el español. Y yo considero que el español es una lengua culta. No todas las lenguas son cultas. A mí me parece que sería un empobrecimiento del español y de los españoles el que a la hora de tocar temas cultos hubiera que utilizar el inglés. Es decir, el español no es una lengua familiar. Yo me acuerdo hace unos años que vi una película americana que trataba sobre un maestro ejemplar que era peruano, que daba clases en Los Ángeles. Y que había ocurrido un problema muy llamativo, que este hombre daba clase en una high school de los alrededores, del centro de Los Ángeles, cuyo historial académico era muy malo. O sea, en esa high school no había habido un solo chaval que hubiera aprobado los exámenes para entrar a la universidad en los últimos cinco años. Y en un año resulta que aprueban más de la mitad. Y eso despierta las alarmas. Y entonces envían un investigador a ese high school. Aquí hay tomate. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se les ha pasado malamente las preguntas a los estudiantes? ¿Qué ha ocurrido? ¿Algo pasa? Bueno, me llamó la atención cuando estaba viendo la película, que naturalmente la película que la estaba viendo Los Ángeles y que estaba en inglés, pues el que viene de Washington para hacer una investigación es también sudamericano. Y entonces, cuando llega a la high school, pues habla con el director de la high school en inglés, pero luego quiere ver al profesor de matemáticas que era el que más había llamado la atención. Y entonces, cuando se dirige a él, se dirige en castellano, en una salutación, pues podríamos decir, afectuosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de conocerle, tal. Y después pasa a la iglesia. Parece que el inglés es el idioma serio. Lo otro es un idioma de andar por casa. Pues mire usted, no. I'm sorry. Pero el español no es un idioma para andar por casa. Y, por tanto, la revista debe estar sustancialmente en español. Lo cual no quiere decir que se niegue la entrada a artículos en inglés. Hace años yo tomé la decisión, por una parte, de que la revista tenía que publicarse en español. Hay que tener en cuenta que hay revistas españolas que se publican en inglés. Yo no he querido seguir esa política, por lo que he dicho antes. Pero, sin embargo, me parecía que era razonable el que admitiéramos en inglés a artículos que nos enviaran personas cuya lengua originaria, cuya lengua materna, era el inglés. O personas que, viviendo en otros lugares distintos de España y cuya lengua originaria no era el español, pues quisieran publicar. Por tanto, no publicamos originales en francés, pero sí publicamos originales en inglés, aunque estén hechos por italianos. Muy bien. Bien, alguna pregunta que hay por aquí atrás. Vamos a ver, nos dice... A ver, María creo que tenía por ahí alguna pregunta de antes. Le animo a realizarla. Alex María dice, la mayoría de las revistas indexadas responden a artículos producto de una investigación. Me gustaría saber si también se pueden publicar artículos producto simplemente de una reflexión o una opinión personal. El concepto de investigación es un concepto muy amplio. O sea, hay personas que creen que investigación exige números. Y que si no hay números, no hay investigación. Yo he publicado un artículo hace poco tiempo en la Revista Española de Pedagogía precisamente sobre la importancia de la filosofía de la educación. Este artículo ha sido respondido por un catedrático de métodos que quiere señalar la importancia de los números. Y en uno de los próximos números de la Revista Española de Pedagogía pues voy a publicar la contra, es decir, el artículo de este catedrático de metodología de la investigación y la réplica de los autores del primer artículo. O sea, que va a ser un número divertido. Se lo recomiendo a ustedes cuando se publique, ¿verdad? Es decir, que efectivamente la investigación no quiere decir simplemente numeritos. Bueno, ya he dicho antes, por ejemplo, que lo que yo no publico son simples encuestas. ¿Qué es lo que piensan los alumnos sobre una tontería? A mí qué me importa. No me interesa nada lo que piensan los alumnos sobre una tontería. Los alumnos lo que tienen que hacer es estudiar, ¿no? Exponer sus importantes opiniones sobre una cuestión de la que no saben nada. Esto no tiene ningún interés. Aunque sobre ello se haga un tratamiento estadístico espectacular. Eso es de segunda importancia. Pero lo que pasa es que lo que no podemos hacer es una simple opinión. Es decir, una investigación, una auténtica investigación de orden filosófico, de orden teórico, es una investigación que manifiesta el que efectivamente se conoce sobre ese problema la bibliografía científica internacional. que hay una reflexión personal sobre ese problema, que hay una opinión final, un juicio final sobre esa cuestión, que hay un intercambio de ideas con lo que van diciendo los autores. Entonces, esto es lo que quiere decir una reflexión teórica profunda. Evidentemente, la revista española de pedagogía sí que publica ese tipo de artículos. Muy bien. Bien. Nos pregunta Paula Perochena. ¿La revista española de pedagogía tiene perfil de Twitter? ¿Caso afirmativo cuál es? En Twitter todavía no está. Probablemente lo esté. Pero está en Facebook, LinkedIn, como decíamos antes, y en la propia página de la revista. Veo que está escribiendo María. Mientras tanto, yo voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál, un poco, con una perspectiva al futuro, ¿cuáles podríamos decir que son los retos? Algunos ya han ido saliendo de algo de la conversación, pero ¿cuáles son los retos que pueden tener las revistas científicas, o más específicamente las revistas de educación, en este momento? A mí me parece que una revista de educación tiene que plantearse una cuestión fundamental, que es la siguiente. ¿Hasta qué punto colaboramos con la investigación educativa en conseguir que la educación sea cada vez más humanizadora, más lúcida, más crítica? Esto es lo importante. O sea, lo importante es que la educación no puede ser simplemente un repositorio, un lugar donde metes a los niños que nadie sabe qué hacer con ellos, pues vamos a decir que allí están más o menos protegidos, de los peligros de la calle. No, no, la educación tiene que ser un medio para que yo alcance la plenitud a la que estoy llamado. Por tanto, las investigaciones importantes de la educación tienen que ir orientadas en ese sentido. Y eso no es un tema fácil, porque no cabe la menor duda de que en estos momentos hacer esa reflexión sobre lo que efectivamente humaniza, pues es una reflexión difícil, porque hay no pocos movimientos ideológicos que tienden a pensar que eso es una idea anterior, antigua, y que en última instancia, efectivamente, pues el profesor lo que tiene que hacer es proporcionar información a los alumnos y que los alumnos, pues que piensen lo que den la gana. No cabe la menor duda que nosotros, como educadores, tenemos que ayudar a la libertad de los alumnos y no pretendemos, no podemos pretender, no debemos pretender, pues que los alumnos piensen de una manera necesaria a como nosotros creemos que es el mejor pensamiento. Pero la educación no es una simple información. Para la información está Google. Le das a la tecla y te encuentras, pues, qué es lo que se hizo sobre lo que se quiere. Esa información, no cabe la menor duda, que es muy interesante. Es decir, que muchas veces, pues te encuentras con la necesidad de saber algún dato y evidentemente Google te lo dice. Eso es muy bueno y muy conveniente. Pero es que si tú te encuentras con que de un tema hay 11.525.423 documentos, alguien te tiene que orientar un poquito. Es decir, oiga, ¿cuáles son los buenos? ¿Qué es aquello que efectivamente vale la pena? No toda vida es igualmente valiosa y digna de ser y vida. O sea, estamos viendo en la prensa sucesos horribles, personas que se dedican a dinamitar monumentos de hace 3.000 años. Tú dices, mire usted, no, pues son autónomos y hacen lo que le da la gana. Pues son muy malas ganas, ¿sabe? O sea, no se le han enseñado cuáles son las buenas ganas. Hemos de educar en esas buenas ganas. Muy bien. Otra pregunta que hay por aquí. Nos dice María Belmón que algunos de los artículos son realmente aburridos. Dice, ¿por qué? Sería interesante que fueran más breves, con un lenguaje culto, pero ameno, entendible. Yo, si me permite, recuerdo que una profesora en Londres una vez me dijo, cuando seas alguien importante, la gente se esforzará por entenderte. Mientras tanto, esfuérzate porque la gente te entienda. Pero incluso siendo alguien importante, yo creo que hay que avanzar hacia una habilidad que personalmente usted la tiene de hacerse entender cuando explica las cosas. Cuando somos educadores, de alguna manera somos comunicadores. Y tenemos que conseguir que el otro entienda lo que le estamos diciendo. ¿Qué le parece a usted este tema? A mí me divierte mucho lo que dice María, de que algunos de los artículos son realmente muy aburridos. Lamento reconocer que estoy completamente de acuerdo con María. Es decir, algunos de los artículos son muy aburridos. Es un asunto terrible. Yo intento convencer a los autores de que hay que tener un poquito de gracia. Porque no nos engañemos. Si resulta que el título es interminable, que el resumen es aburrido, y que los descriptores son ininteligibles, es que la gente no pasa a la primera página. O sea, que hay que intentar pensar, decir, vamos a ver, aquello que yo estoy presentando, lo estoy presentando de la mejor forma posible. Porque hay muchas maneras de presentar las cosas. A mí una de las cosas que me admira de las personas que saben trabajar en la cocina es que no solamente hacen cosas buenas, sino que las presentan bien. ¿Qué cosa tan importante? Porque además, en unos momentos como los actuales, en donde parece que eso de comer mucho, antes se llevaba, pero ahora no se lleva, ahora está mal visto eso de comer mucho, es un asunto evidente. Entonces, algunos no comen porque no tienen dinero, pero muchos no comen porque es que está mal visto comer. Dicen, eso no hay que... Pero, hombre, tienes que hacer como se ha hecho siempre de los niños, que comen con los ojos, ¿verdad? Y dicen, pues hay que comer con los ojos. Entonces, un artículo tiene que ser atractivo, tiene que leerse con interés. No es una novela, pero hay que poner los medios para que el título sea atractivo, para que el resumen incite. Y hay que reconocer que eso es difícil. Pero yo creo que esto es una batalla bastante dura y complicada, pero es una batalla que todos tenemos que llevar a cabo. En primer lugar, los profesores. Porque no cabra menos duda que en el profesor hay una cierta dimensión de teatro, porque tú estás actuando delante de los estudiantes. Por tanto, no puedes ser súper pesado, porque en el mismo momento en que eres súper pesado, en estos momentos, la gente termina sacando el smartphone y enviando mensajitos y whatsapp a sus amiguetes. Hay que hacer algo. Muy bien. Una última pregunta que nos lanza Henry Muñoz. Dice, los estudiantes de doctorado, ¿cómo pueden publicar en la red? ¿O no pueden? Naturalmente que pueden. Ya he dicho que no está prohibido a nadie el publicar en la red. Solo faltaría, ¿no? Ahora, ya he dicho también que exige unos niveles de calidad importantes. Para que se hagan usted una idea, yo al llegar al despacho me he encontrado con siete artículos que me venían de tres países distintos. Entonces, esto quiere decir que, claro, si yo puedo publicar a lo largo del año 25 o 28 artículos, pues miren ustedes, no nos engañemos. Yo recibo cerca de 150 artículos al año, con lo cual hay muchísimos artículos que no se pueden publicar porque no son los mejores. Por tanto, ¿un estudiante de doctorado puede publicar? Sí, siempre y cuando sea lo mejor. Lo más probable es que mi artículo, yo como estudiante de doctorado, sea el mejor. Hombre, hay que reconocer que no. O sea, con todo cariño, ¿verdad? A los estudiantes de doctorado, a los que doy clases y que les tengo mucho respeto. Me parece que más bien los estudiantes de doctorado lo que deben es poner los medios para decir, yo tengo que terminar haciendo una tesis doctoral de la que efectivamente sea capaz de publicar algún artículo en alguna revista que esté en alguno de los índices selectivos más importantes. Ese es un objetivo que me parece que es un objetivo muy deseable y que yo creo que es un objetivo que hay que planteárselo cuando empieza uno a hacer la tesis doctoral. No se puede hacer la tesis doctoral para decir, bueno, vamos a ver cómo salimos del paso y terminamos presentando una cosa gorda, llena de páginas y que de esta manera vamos a... La tesis doctoral tiene que ser efectivamente una tesis. O sea, ahí se defiende una cosa que es defendible y que tiene importancia y eso, por tanto, se consigue después de unos años de trabajo. Y la manifestación de que el trabajo ha sido eficaz es que eso se ha conseguido colocar en una revista relevante. Por tanto, animo a los que estudien el doctorado a que realicen con tanta profundidad sus estudios de doctorado y terminen presentando una tesis doctoral tan valiosa que puedan terminar publicándola en una revista tan importante como la Revista Española de Pedagogía. Muy bien, pues muchas gracias. Simplemente esperamos que la revista sea leída tanto por los estudiantes de doctorado, de los que algunos tenemos aquí, también a los estudiantes de los grados de infantil, de primaria, del grado en pedagogía, que va a salir próximamente en la UNIR. La UNIR, que ha comprado recientemente, que es editora de la revista Española de Pedagogía, con lo cual, pues añade un fuste académico, un fuste pedagógico a la investigación que realiza dentro de la casa. Profesor, quiero darle las gracias por haber estado aquí hoy a habernos dedicado esta conversación. Creo que ha sido muy interesante. Espero que a los asistentes les haya sido así también. Así que, muchas gracias. Yo agradezco a los asistentes, precisamente, su asistencia. Hay muchas personas que en estos momentos me están dando las gracias por la intervención y que insisto en que yo les agradezco claramente el que me hayan escuchado con atención. María hace una pregunta sobre el homeschooling, ¿verdad? No, no he publicado, efectivamente, ningún artículo sobre el homeschooling en la revista Española de Pedagogía. Estuve, fui invitado, pues, en un simposio que se organizó en la Facultad de Derecho hace dos años en Madrid sobre el homeschooling y di la conferencia de apertura. Es decir, evidentemente, pues, es un tema interesante. Es un tema que ha despertado, pues, una bibliografía especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra que tiene mucho interés. No es un tema sencillo, pues, porque está perseguido por distintas políticas en distintos países. Está perseguido también, pues, por distinto tipo de personas, por causas diversas, pero me parece que es una cuestión que tiene un cierto interés. Muy agradecido a todos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.